Sabía a lo que iba, estaba consciente de que iba a enfrentar una elección de Estado, que los partidos que me acompañaban no pasaban por el mejor momento. Pues yo prácticamente vi desmantelado a los partidos. Pudieron muchísimo más esas estructuras pagadas, esa coacción del voto, esa intimidación, esa comodidad también de las familias de decir, mira, pues no hay medicamentos, no hay seguridad, pero tenemos una lana en la bolsa. Y ese pragmatismo fue el que se impuso el pasado 2 de junio. Pues los hombres quisieran que las mujeres estuviéramos de adorno. Y ahí sí se equivocaron conmigo, porque yo no soy una mujer que está de adorno. Uno. Dos. En política hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Y creo que en México tenemos muy malos perdedores. Porque el presidente hubiera querido pisotearme y aniquilarme, y hacerme así con el zapato pomada. Siempre hice todo el esfuerzo para ganar. Hicimos una gran campaña, tenemos grandes propuestas y nuestras causas siguen ahí. Y por eso estoy aquí, porque yo no soy una mujer que está aquí por un interés personal, político, de dinero, de poder. Soy una mujer de servicio. Al final, hoy soy una líder de la oposición. Y tengo que asumir ese rol. Quiero encontrar esos liderazgos que le permitan al país impulsar a nuevas personas. Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí con nada más y nada menos que con Xochitl Galvez. Hola. Después de la primera entrevista que tenemos con ella después del proceso electoral, ya que se tomó sus semanitas para poder decantar bien dónde estuvo, cómo estuvimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos ser mejor el día de mañana. Y qué sigue, porque esto no termina cuando aparentemente termina. ¿Qué nos puedes decir de este tiempo que ha pasado de la elección a la fecha? Primero, que estoy contenta de haber participado en este proceso electoral. Hay quien me dice, pero es que si hubiera sido por la ciudad, el hubiera no existe. Tomé la decisión, sabía a lo que iba, estaba consciente de que iba a enfrentar una elección de Estado. Ya se ha confirmado por los tribunales la participación del presidente. Estaba consciente que los partidos que me acompañaban no pasaban por el mejor momento. Me sorprendió lo mal que estaban. O sea, yo me imaginaba. Cuando entraste al carro dijiste, ¿qué pasó? O sea, sí sabía que era un carro que tenía problemas, pero no que estaba tan destartalado. Se dejó de hacer un trabajo de calle. Y creo que mucho tiene que ver con que esta manera de hacer política en México, de las estructuras, mientras eres gobierno y tienes dinero para pagarlas, que es el caso de Morena hoy, por ejemplo, en el Estado de México, las estructuras del PRI prácticamente ahora las paga Morena. Así es. Y existen las estructuras ahora con Morena. Y además, las entregaron. Las entregaron, pero porque hay quien las pague. Cuando se acaba quien las pague, pues eso termina mal. Y en ese sentido, pues en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, bueno, se supone que ahí el PAN tenía fuerza y tampoco pudo retener la gubernatura, pues yo prácticamente vi desmantelado a los partidos. Y en sí creo que hizo una chamba impresionante la sociedad civil. Es increíble. Hoy estuve en Terán con unas señoras que tienen un restaurante que ellas organizaron, ellas trabajaron, el vecino traía la camioneta, de su dinero mandaron a hacer mantas, corazones, hacían propaganda para mí, querían que yo ganara y cuando perdí estaban súper deprimidas. Me hablaron a mi teléfono que se hizo público, sí existieron los ochilobas, sí estuvieron trabajando, se motivaron, o sea, sí logré emocionar a un sector del país que sentía que todo estaba perdido. Y ese sector era tan escandaloso, tan activo, que muchos pensamos que podíamos ganar. Pero obviamente pudieron muchísimo más esas estructuras pagadas, esa coacción del voto, esa intimidación, esa comodidad también de las familias, y yo no las culpo, de decir, mira, pues no hay medicamentos, no hay seguridad, pero tenemos una lana en la bolsa. Y ese pragmatismo fue el que se impuso el pasado 2 de junio. A ver, Xochitl, vamos a recargar un poquito nada más, porque nos hemos quedado siempre con el, no con la duda, pero sí con la explicación. ¿Qué pasó ese día de la elección que Xochitl Gálvez primero sale y dice abiertamente, tenemos un problema, esténse alertas, aquí hubo algún cochupo, un fraude, y al poco tiempo sale a decir, no, ya, reconozco a Claudia, etc. Se empezaron a manejar especulaciones de que si te habían secuestrado a algún familiar, si te habían puesto algún tipo de presión fuerte. No, ninguna presión. La verdad es que ahí está el problema de los mismos partidos políticos. La información que a mí se me daba a las 6.30 de la tarde, era que habíamos ganado Ciudad de México, que habíamos ganado Puebla, Veracruz, Morelos, Yucatán, Guanajuato. Bueno, o sea, si habíamos ganado eso, era una elección realmente ganadora para nosotros. El tema es que en las encuestas que yo tenía, la gente no había contestado. La no respuesta era de entre el 60 y 70 por ciento. Y ahí estaba escondido ese voto que no se registraba. Y ahí estaba escondido ese voto que no se registraba. A las 7 de la noche empiezan a salir en las televisoras datos que yo creo que fueron filtrados desde el INE. No lo puedo probar, pero a alguien les pasó esos datos. Porque el conteo rápido nunca se hizo público. Y el conteo rápido es eso, conteo rápido. A las 7, 8 de la noche el conteo rápido debe estar listo. Y en ese sentido, yo hablé con algunos personajes y me decían, la información que traemos es absolutamente real. No se ganó Yucatán, no se ganó Veracruz, no se ganó la Ciudad de México, que era la que creíamos que estaba ganada. Y es más, se perdió por más de 10 puntos. Fue una locura. Y en ese momento yo decido ya no salir hasta que salga el conteo rápido. Como ingeniera, como experta en matemáticas, el grupo que hizo el conteo rápido es un grupo de científicos con todo mi respeto y mi reconocimiento de la UNA. Entonces, en ese momento yo digo, perdimos, hay que tomar el teléfono, le marco a Claudia, la felicito. Y eso sí crea un enojo en los partidos. ¿Cuál es la situación que se da? Porque se dijo públicamente, se filtró públicamente, que sí hubo un jalón muy fuerte, sobre todo con Marco Cortés del PAN. En donde de una u otra manera te reclamaban que tú hubieras salido a reconocer a Claudia de la Victoria. Y tú te pusiste en tu posición de candidata y decías, a ver, yo soy la candidata, yo soy la que asumo el destino de esta elección. Ustedes son los acompañantes, los que ponen las ruedas, pero el motor es mío. Pues mira, al final de cuentas, creo que cuando yo dije a mí ningún hombre me manda. Dijiste todo. Yo lo dije claramente. O sea, ojalá Claudia diga una frase de ese nivel, porque sí te marca raya con la manera de ejercer política de algunos hombres. Y obviamente Marco, después me ofreció una disculpa, pero sí me parece que los hombres, las masculinidades. Brotan. Brotan. Y tenemos que replantear las masculinidades en este país de muchos personajes. Dentro de las familias, este machismo que existe tiene que contenerse. Por eso la violencia hacia la mujer es brutal. Pero también por eso existe la violencia política en razón de género. Ve al presidente cómo me violentó. Bueno, pues Marco, y yo sí tengo que reconocer que ahí Alito se portó bastante mejor, no piensan que te están violentando. Claro. Porque muchos hombres han normalizado la violencia y estupideces como vieja al último, ¿no? O sea, que... Claro, como que vieja al último, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, no? Es un castigo. O párate, pareces vieja, ¿no? Así es. Lloras como vieja. Lloras como vieja. Y todas estas frases que se normalizaron en el país, cuando ya las llevas al ejercicio del poder, pues los hombres quisieran que las mujeres estuviéramos de adorno. Y ahí sí se equivocaron conmigo porque yo no soy una mujer que está de adorno. Uno. Dos. En política hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Y creo que en México tenemos muy malos perdedores. Morena es un mal perdedor. Así es. Lo poco que ganamos, no los quieren arrebatar. Así es. Y mira que lo ganamos con un esfuerzo porque ya competimos contra el Estado, competimos contra el dinero, competimos contra todo. Y si aún así sacamos algunos resultados positivos como el de Monterrey, pues ahora resulta que MC no quiere reconocer la derrota y se alían con el presidente para impulsar a Mariana. Creo que Claudia manda un mal mensaje al reunirse con Samuel y Mariana. Se pudo haber reunido con Samuel porque Mariana perdió en Monterrey. El presidente y Morena son malos perdedores porque han sido especialmente burlones. O sea, el presidente se sigue burlando de mí. Hoy mismo en su mañanera se volvió a burlar. Aquí viene a colación que si España, que si Galnerón en España con Iberdrola y que si Peña. Por cierto, el licenciado Peña. El licenciado Peña. El licenciado Peña. Con toda propiedad. El licenciado Salinas de Gortari. Y Xochitl, ¿no? Sí, claro. Ahí sale ese machismo que tú estás diciendo. Ahí está ese machismo. Y Xochitl ganó en Madrid. O sea, sigue porque el presidente hubiera querido pisotearme y aniquilarme. Y hacerme así con el zapato pomada. Y seguramente dirá, viste. Podrás estar herida, pero no estás muerta. Pero, ¿por qué voy a estar? Si yo desde el principio, cuando me inscribí a la contienda, sabía que podía perder. ¿No? Claro. Entonces, y cuando tú tienes el escenario que puedes perder, te preparas para el escenario. Y también para el escenario que puedes ganar. Entonces, siempre hice todo el esfuerzo para ganar. Hicimos una gran campaña. Tenemos grandes propuestas y nuestras causas siguen ahí. Y por eso estoy aquí. Porque yo no soy una mujer que está aquí por un interés personal, político, de dinero, de poder. Soy una mujer de servicio. En mí sí existe esa frase. Y hay tanta gente triste. Pero tanta gente. Fui al Costco y una señora se puso a llorar conmigo en el Costco. O sea, que al final hoy soy una líder de la oposición. Así es. Y tengo que asumir ese rol siendo un contrapeso. No eres una líder de la oposición, eres el rostro de la oposición. Sigue siendo el rostro de la oposición. Soy el rostro. Y vas a hacerlo, les guste o no les guste, de manera moral, todo el sexenio que viene. Y yo espero que ese liderazgo me permita encontrar nuevos liderazgos. Cuando veo la contienda Biden-Trump. Ese es un buen punto, ¿eh? Ese es un buen punto. Porque un problema serio de este país es que no hemos hecho una transmisión generacional. Exacto. Entonces, quiero ir a universidades, quiero juntarme con mujeres, con jóvenes. Y quiero encontrar esos liderazgos que le permitan al país impulsar a nuevas personas. Hoy que estuve en Terán, pues la crítica era que el PAN mandó una persona que ya había ido no sé cuántas veces. Entonces, este, bueno, pues, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a empezar a hacer trabajo en Terán para que cambien las cosas? Y obviamente obligar a los partidos, como fue mi caso, a que se abran a los ciudadanos. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es, y pretendo, no solo venir a Monterrey. Voy a ir a los pueblos. Soy... Sin el presidente. Sin el presidente. No necesito a ningún hombre a mi lado que me cuide. Yo sé caminar solita. Y, bueno, aquí en Nuevo León lo que les tengo que decir es que en tres años van a renovar gubernatura. Entonces, más vale que se ponga a trabajar la oposición ya. Bueno, si no es que antes, con algún interinato. Bueno, pero más vale que se pongan a trabajar. Porque si otra vez vamos a salir en el 26, a ver qué hacemos. A última hora. A última hora. Entonces, no, a ver, hay 2.2 millones de los llamados Xochilovers, que están en una red en la que yo los encabezo, donde por lo menos quiero explicarles temas como la sobrerepresentación. ¿Qué es la sobrerepresentación? ¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial? Porque si suena padre votar a tu juez, nada más que vas a tener 2.000 nombres. ¿Y cómo vas a investigar? Bueno, bueno, oigo, no exageres. El presidente dice que nada más 300. Imagínate investigar 300 currículum de personas para saber quiénes son y quién vale la pena. ¿De dónde? ¿En un solo juez? Falta el magistrado y falta el ministro. El ministro Lainez, en Oaxaca, en Chiapas, dijo, a ver, si a mí me dicen quién debe ser el director del centro médico y me pasan 100 currículums, no tengo ni idea quién debe ser. Claro. El trabajo de los jueces debe ser un trabajo muy especializado y entre pares se deben de regular. Y por supuesto que la sociedad deberíamos de tener una mayor presencia. Y mira, te habla alguien que tiene una hermana 12 años en la cárcel sin sentencia. Sin sentencia. O sea, si alguien conoce la tardanza del Poder Judicial, es una servidora. Pero no por eso creo que hay que elegir a los jueces por voto popular. Lo que sí creo es que hay que trabajar con las policías, porque ahí empieza todo el tema de la seguridad. Hay que trabajar con los ministerios públicos, con los poderes judiciales estatales, que también ahí hay un atraso tremendo, con la Fiscalía General de la República, con la Policía Federal, con la Guardia Nacional. O sea, creer que nombrar a los jueces por voto popular va a resolver el tema de la justicia, pues más bien lo que resuelve es la venganza del presidente contra Norma Piña por no haber sido su subordinada. Ese es el odio del presidente contra Norma Piña y contra mí. O sea, ¿cómo no les pusimos al brinco? O sea, por eso no me supera, por eso sigue. O sea, yo hasta decía que tenía un crush conmigo el presidente. Ahí está, ¿no? Encima, y Norma Piña, o sea, el cinismo de decir, pues es que con el anterior presidente de la corte, pues hablábamos. Y ahí está, ya es un partidista, un miembro del partido. Sí, pues ahí lo acabaron encontrando. Y lo traen como el jefe supremo del plan C. Entonces, bueno, yo le quisiera decir a las mujeres, no llegamos a la política para que nos manden y no somos obedientes en los temas. Entonces, yo a Marco le dije claramente, felicité a Claudia porque yo soy la candidata y porque para mí fue lo correcto. Xochitl, obviamente entiendo tu mensaje muy claro del no existir hubiera, punto. Pero sí tenemos que después de la elección, sin duda, tú te metiste en una introspección. Fue claro que te retiraste de la escena para dejar que las cosas fluyeran. Evidentemente tuviste que hacer una reflexión. Si se repitiera la experiencia, ¿qué harías diferente? Hacer más chiquitos a los partidos. Y más grande los ciudadanos. Más grande los ciudadanos. Y más organizado el ciudadano. Sí. Falto tiempo. Falto tiempo. Empezar con más tiempo. Así es. Ese es el motivo por el cual tú quieres desde ahorita, seis años antes, empezar a articular un proceso de selección de liderazgos. Imagínate que dentro de cinco años encontremos en el camino a 30, 40 prospectos a la presidencia de la república. Y que yo como ciudadana les diga, mira, pues tenemos esta plataforma construida. Aquí está a tu disposición para que se elija al mejor candidato o candidata a la presidencia. Eso yo no me lo encontré. Tuvimos que construir la plataforma de los Xochilobes de cero a una velocidad impresionante, con muy poco recurso económico. Pero yo creo que eso haría distinto. Y finalmente sí creo que quienes tienen que reflexionar más son los partidos políticos. Hay una desconfianza tremenda de la gente en los partidos. Y creo que Morena cree que se salva. Pero no. Morena se llevó a toda la basura de los otros partidos, a un Alejandro Murad y a un Pepe Murad, con un desprestigio tremendo en Oaxaca, donde el actual gobernador los acusaba de corruptos. La actual gobernadora del Estado de México acusaba a Del Mazo y a Herubiel de corruptos. Y ahora los tienen ahí. El actual gobernador de Tamaulipas acusaba a Eugenio Hernández de corruptos. Y así te puedo ir numerando el gobernador precioso, el actual gobernador de electo en Puebla. Pues Armenta era parte del equipo del gobernador precioso. Regresó los diputados locales, los funcionarios que van a estar con Armenta, son del grupo del gobernador precioso. Entonces, si vas viendo estado por estado, Morena se acabó llevando a un montón de personajes impresentables. Le va a pasar lo mismo que le pasó al PRI. O sea, un descrédito, porque esos personajes no van a buscar servir a la gente. Van a buscar servir sus negocios. Ahí está el verde. O sea, el verde que nunca lo vi que fuera serio en temas ambientales, que condenara el uso de combustibles fósiles, que realmente condenara el tema del Tren Maya. O sea, por lo menos por ética. ¿No? Están al servicio, ahí sí, de sus intereses. Del mejor postor. Del mejor postor y no del tema ambiental, que podría ser lo que a un partido verde lo pusiera en la agenda, ¿no? Nunca escuché que condenaran el ecocidio del Tren Maya. Claro. O que se hayan pronunciado aquí con la contaminación de Cadereyta. Nada. O sea... A ver, está claro Xochitl, y lo que te veo hoy es que no vemos una Xochitl de ninguna manera derrotada, sino relanzando un proyecto político para encontrar esos liderazgos y para poder articular mejor esa sociedad que debía haber estado bien articulada por encima de los partidos. ¿Estoy bien? Estás bien. De hecho eso, ¿qué te ha tocado, qué has sentido ahora que ves la integración, los procedimientos del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum en cuanto a sus designaciones de gabinete, en cuanto a las controversias, por ejemplo, de entregarle a una gente como Mario Delgado, que al margen de cualquier otra cosa que se pueda ver con la corrupción y con lo que sea, pues no tiene expertise en la cuestión educativa. O estas acciones del presidente López Obrador de decirle a la presidenta electa, te quedas con estos elementos de salud, comenzando por el impresentable de Hugo López-Gatell. ¿Qué sensación te da de... Estás hoy tú en un plan de auditorio, pero un auditorio que vivió políticamente esto y dice, hey, yo no permitiría que un hombre me dijera eso, ¿cuál es tu sensación de todo eso? A ver, en las tres áreas fundamentales de un gobierno, el presidente ha tomado la decisión. Ariadna Montiel, en el tema de política social, va a seguir el mismo esquema de repartir dinero. Tarjetitas. Y no hay una política social para mejorar la salud, para mejorar la educación, que realmente son los dos mecanismos que hacen que una familia salga adelante. Entonces, no hay medicamentos, pero cómpralas en las farmacias de genéricos. No hay buena educación, pero mira, te estamos dando una lana. Te estoy compensando lo que no va a hacer el gobierno los próximos años. ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo a un personaje que no tiene la capacidad para sacar adelante la educación, ¿no? Y en salud estoy nombrando un secretario que le estoy pidiendo que nombre a dos personajes totalmente improductivos que no han hecho su trabajo en el IMSS, Zoe Robledo y Hugo López-Gatell, pues nada más se murieron 800 mil personas. Entonces, en ese sentido, lo importante es seguir dando recursos económicos y que la gente esté contenta, aunque no haya buena salud, aunque no haya buena educación. Entonces, vale sombrilla quien nombre educación y salud, de verdad, en esa lógica. En materia económica, pues se queda el actual secretario de Hacienda. Entonces, va a seguir la misma política económica. No sé cómo van a resolver el déficit fiscal. Es un tema que yo sí me pregunto. Pemex y CFE. Pemex y CFE. O sea, por un lado, llega la secretaria de Medio Ambiente con toda la buena voluntad y no quiero imaginarme que no sea un personaje capaz, brillante, Alicia Bárcenas. Claro que lo es. Nada más que ya llegó la secretaria de Energía a decir que viene a defender la soberanía energética. ¿Qué quiere decir? Que CFE va a seguir produciendo el 52% de la energía, 54% de la energía con combustible fósil. Entonces, Alicia Bárcenas va a ir a la cumbre de Baku, ahora en Azerbaiyán, en diciembre, y se va a echar un rollo de que México le apuesta a las energías limpias, pero CFE va a seguir produciendo con combustible fósil. Así es. Entonces, pues sí, tenemos una secretaria muy brillante, pero que no va a poder desarrollar políticas ambientales porque quien lleva el tema energético pues tiene un tema ideológico. Y Pemex va a seguir generando, emitiendo metano y contaminando el país. Entonces, en la parte económica parece que vamos a seguir como vamos y como vamos no vamos bien. Así es. No hay crecimiento económico y ahí viene un gran problema, el tema de la reforma al Poder Judicial. Ellos creen que no pasa nada, claro que pasa. La confianza, señores, ¿para qué empezar tu gobierno con el país izquierdo, con una reforma al Poder Judicial que te va a meter incertidumbre cuando necesitas que venga el New Shoring que está allá y se está yendo? Ya dijo Estados Unidos. Ya no dijo voy a hacer un plan de semiconductores con México. Voy a hacer un plan de semiconductores con Latinoamérica. Y dijo Costa Rica y Panamá y puso a México en tercer lugar. No, ya no está volteando a México en el tema de semiconductores. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no hay certeza jurídica. Entonces, pues, el mensaje que mandas es que el tema económico. Y el tercer brazo para mí sería el tema de seguridad. Seguridad. Y ahí no va a haber cambio. Me cae re bien el Omar García Hartford. Bueno, me cae bien. Nada más que no sé si vaya a querer ir a tomar las minutas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque sin el brazo de la Guardia Nacional, pues, él va a tener muy poca capacidad de ejecutar políticas públicas en materia de seguridad. Él habla de un área de inteligencia que, por cierto, ya existe. Entonces, creo que los tres ejes rectores, al final de cuentas, quien los dicta es el actual gobierno y es la continuidad. Y hay personajes como hoy el Secretario del Trabajo, que me parece un hombre bastante honorable. Que, por cierto, ahí está el tema de las 40 horas. A ver, las 40 horas no son viables si no hay un apoyo fiscal a los empresarios. Ya no aguantan los empresarios de uno o dos empleados. No, no, sube tantas veces el mínimo, pues, paga esta otra cosa por acá, da 40 horas por allá, más vacaciones, más esto. Está muy bien para los pasos, pero tiene que ser congruente con lo posible y lo deseable. Por eso ya Claudia dijo que no va ahorita a las 40 horas. O sea, la manera que vayan es hablando de una reforma fiscal que permita... Progresiva. Progresiva, que le disminuye impuestos a los empresarios. Porque hoy solo les ha aumentado carga. Y al rato, pues, no va a haber quien genere empleos. Entonces, pues, en general, buenos nombramientos, personajes destacables, pero habrá que ver qué margen de maniobra tiene. ¿Le concedes a Claudia el beneficio de la duda ante lo que habías visto hasta ahorita? ¿O ya pronosticas que el asunto simplemente va a seguir igual con diferente rostro? Yo le quiero conceder el beneficio de la duda. Yo quiero pensar que a partir del primero de octubre, ella pueda tomar decisiones contundentes. A ver, hay un debate, eso es muy importante. La famosa mayoría calificada. La mayoría calificada que todo mundo se está yendo con la finta. Esa es mi percepción de que esa mayoría calificada es para que Morena, apropiada de esa mayoría calificada, pueda hacer cualquier reforma constitucional. Yo he sostenido una percepción. En el fondo, esa mayoría calificada es para un objetivo. Para que el Palacio Nacional se traslade a Palenque. ¿Por qué? Porque si vamos a tener nueva presidenta de Morena, que es Luisa María Alcalde, y vamos a tener a Dan Augusto López, líder del Senado, con la mayoría morenista y mayoría calificada, y a Ricardo Monreal como líder en la bancada de la Cámara de Diputados, pues bastará un telefonazo del presidente para que si Claudia quiere hacer algo que al expresidente no le gusta que esté en Palenque, simplemente instruya a la presidenta de Morena que instruya a los jefes de las bancadas para que no pase eso, o viceversa. Si el presidente quiere que ocurra algo y le habla a Claudia para pedirlo y Claudia no lo quiere hacer, bastará que el expresidente diga la instrucción por Morena y lo filtre a través de los liderazgos y la mayoría calificada. Es decir, esa mayoría calificada opera más en beneficio de quien está controlando a las tres instancias que para el asunto de cambiar el plan CE y hacer todo eso. ¿Opinas o no opinas? A ver, con o sin mayoría calificada, el presidente tiene toda la intención de seguir metiendo la cuchara. Sí, pero esto va a ser una forma formal de parar o acelerar lo que él quiera. Ahora sí creo... Sin tener que estar en Paración Nacional. Sí creo que vive el rey y muere el rey. Yo sí creo que el primero de octubre Claudia será la presidenta, hoy es la virtual presidenta electa, será la presidenta constitucional de México y de ella depende ejercer el poder. Ejercer el poder. Ok. Y al poder se llega para ejercerse. Así es. Y yo espero que tenga la estabilidad, la fuerza. Y ahí en ese sentido yo creo que ella contaría con muchísimas mujeres para quitarse de encima a este personaje cuando intente hacer este tipo de cosas que no necesariamente sean positivas para el país. Si ya estando en el poder, Xochitl, ella te llamara para pedirte alguna opinión dado que tú de una u otra manera representas una parte importante del porcentaje que no voto por ellas, eres tú. Y dijera, yo quiero entender un poquito lo que está pasando de aquel lado. ¿Lo harías? Por supuesto que sí. Yo creo que uno siempre tiene que dialogar. No me va a llamar, por supuesto. Sí, pero vamos a decir el supuesto. Pero claro que yo siempre hablaría. De hecho, hablé con ella como jefa de gobierno en un par de ocasiones. Fuimos un poco cercanas como delegadas. Y yo en ese sentido, primero te quiero aclarar que hoy no existe la mayoría calificada. Les faltan, según yo, tres senadores. Realmente no podría salir el gran seno. Pero esos tres senadores van a salir, ¿sabes de dónde? Por eso. De los partidos políticos no morenistas que están todos peleados entre ellos y que algunos senadores van a hacer el fingimiento de que rompen con sus líderes y se van a ir para allá. Bueno, ya andan buscándolos. Ya andan buscándolos. Ya andan buscándolos. Ya los están reclutando. No necesariamente a los que ya rompieron. Ya andan buscando en aquellos estados donde ganamos la primera minoría y que hay poco futuro político para esos senadores, ya están sobre ellos. Lo conoces. Lo conozco de primera mano cómo los han ido a buscar ya para ofrecerles. Mira, puede ser la alcaldesa de tal lugar y después podría ser la candidata a la gobernadora y vente con nosotros. Ellos ya están por esos tres senadores. Pero si toda la oposición se mantiene firme, no pasa la reforma al Poder Judicial. Eso es lo primero que quiero decir. Muy bien. Dos, yo sí creo que tenemos que dar la pelea con la mayoría calificada. No puede ser que tú sacaste el 54% de la votación y quieras el 75% de las curvas. No hay manera. No es posible que el Partido Verde tenga la mitad de la votación del PAN y tenga más diputados que el PAN. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que esa pelea todavía la debemos de dar en el tribunal. Y siempre va a estar la posibilidad de la revocación de mandato. Siempre va a estar la amenaza sobre Claudia. Pero pues también, también está la posibilidad. Mira, trapitos en el closet sucios. El presidente tiene todos con los casos de los hijos de clóset. Así es. Todos. Como para decirle calmado. Váise a su casa a descansar. Disfrute su vejez. A sus nietos. Y eso ya se acabó. Yo creo que, Claudia, no digo que se deslinde de su proyecto. No digo que le pinte la raya. Ya lo dijiste, que ejerce el poder. Que ejerce el poder. Eso es lo que yo esperaría. Porque, mira, las mujeres no llegamos al poder o esperamos tantos como para que un hombre mande a control remoto. Yo no la veo ahí. Yo no la veo ahí y no quiero verla ahí. Yo espero, yo estoy viendo venir lo que yo ya voté como un presidente home office desde Palenque. A ver. A ver. Última pregunta, mi querida Sochit. Se están modificando mucho los escenarios en Estados Unidos. Este declive de salud de Biden, combinado con el resurgimiento tras el superhéroe de la oreja perforada, Donald Trump, con una convención republicana exacerbada. Ya incluso decíamos, y lo hemos comentado en Código Magenta, increíble que ya en lo poco que teníamos ventaja, que eran ser buenos nepotistas políticos, ya no lo ganaron ellos. Porque si vas a la convención republicana, Lara Trump, la nuera, es la directora de la convención republicana. El hijo de Donald Trump fue el que presentó, el que dio el discurso y además presentó a J.D. Vance. Pero antes de presentar a J.D. Vance y dar su discurso, saca a su hija, la nieta de Donald Trump, para que dé un discurso. Y J.D. Vance sale y comenta abiertamente, públicamente, que el que juntó a él con Trump después de que estaban encontrados, era su Andrés López Beltrán, que es Donald Trump Jr. Entonces, hombre, pero lo más importante, un vicepresidente de fórmula como es J.D. Vance, que viene con todo ese bagaje psicológico de el término de su madre, con la droga, que venía de México, su estado, Ohio, donde él nació como Hillbilly, como montañés, donde se desaparecieron todas las armadoras porque se vinieron a México y quitaron empleados americanos. Es decir, se perfila que viene una época difícil para México. ¿Tú qué sientes en ese contexto? ¿Eso será una presión suficiente para Claudia para poder ejercer ese poder que estás hablando tú? Mira, yo siempre creo que en campaña los políticos son capaces de decir una cosa, pero a la hora de gobernar son más pragmáticos. Y Estados Unidos necesita México y México necesita Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí se tienen que encontrar buenos acuerdos. Y uno de los buenos acuerdos es parar con el tráfico de armas de un lado y parar con el tráfico de fentanilo del lado de nosotros. Por otro lado, que crezca la economía para darle oportunidades a nuestros migrantes y dejen de ir a buscar oportunidades a Estados Unidos. O sea, yo creo que hoy estamos en una condición de ganar-ganar, pero sí tiene que haber claridad en el trabajo que tenemos que hacer. O sea, no podemos seguir en un México donde se está coludido con la delincuencia. ¿Y de aquel lado un Estados Unidos sobre, ideologizado y radicalizado? Totalmente. Y ahí sí creo que es una gran decisión de Claudia. ¿Qué va a hacer con los carteles de la droga? ¿Cómo te ves en seis años? Yo, apoyando a un montón de ciudadanos a que accedan al poder. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, uno de los personajes que yo más aprecié fue ahí Lefonso Guajardo. Creo que en Nuevo León no lo han valorado en toda la magnitud, pero pues ojalá se animara a seguir participando. Participando. Pero es una gran casta que tiene Nuevo León en toda esta negociación justamente del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero hay un Enrique de la Madrid también fue una gente muy valiosa. O sea, hubo mucha gente muy valiosa en mi campaña que merece seguir en la política y me encantaría apoyar a muchos de ellos. Pues, Ochi, nos encanta verte y verte bien y verte propositiva y no verte con ninguna situación ahí de gatos en el estómago, sino que diciendo a ver, esto fue lo que pasó. Tengo que ser fía y analizar lo que sucedió y de aquí para adelante vamos a buscar lo que estás diciendo. Los nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos, nueva manera de organizarnos, aprender de la experiencia, entender la lógica de por qué la gente votó por Morena. Si no la entendemos es no reconocer. O sea, por supuesto que me encantaría que eso sacara a las familias adelante, pero hoy le resuelve lo rápido, lo pronto, lo cotidiano. Y tenemos que hacer conciencia también de la importancia de seguir apostándole a la educación. No podemos olvidar, Mario Delgado no es una persona apta, el que se vaya a disfrutar sus millones de dólares que ya ganó en estos años por la corrupción, si no es que vengan temas legales. Pero pues al parecer este gobierno no va a investigar ningún caso de corrupción, ni de los de casa, ni los de enfrente, que sean sus amigos. Muchas gracias, Chit, y nos veremos pronto. Y aprovecho para agradecerle a todas y a todos los ciudadanos de Nuevo León que me apoyaron, que salieron a las calles, que se entusiasmaron, a las militancias de los partidos del PRI, del PAN, del PRD. De verdad, gracias, 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 y estoy aquí para decírselos de frente. Hicimos una gran campaña, hoy soy una mejor persona que hace un año, y vamos a seguir luchando por México, porque las causas, ahí están. El abandono al sistema de salud, las madres buscadoras, como la de Zacatecas, que tenía ocho meses su hijo en la morgue, ahí están nuestras causas del campo, la violencia hacia las mujeres, la vemos todos los días. Así es que hay que seguir trabajando. Ánimo, 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 ánimo. Un abrazo y un beso. Gracias, Chit.